La población prisionera estadounidense está creciendo exponencialmente. Muchas familias han sido destruidas. Los seres queridos luchan para ayudar a los que están en el interior a mejorar sus vidas y a abrir oportunidades para su eventual liberación. Las prisiones carecen de las herramientas necesarias para mejorar sus vidas, y el estilo de vida y la cultura de las cárceles tienen un efecto negativo en muchas personas. Es importante que los seres queridos en el exterior ayuden a convertir el encarcelamiento en una experiencia enriquecedora para los seres queridos en el interior. Leyendo es una gran manera de hacer eso. Con el pobre acceso a la escuela en la prisión, los libros pueden servir como maestros en todos los temas del mundo. Libros, revistas, periódicos, incluso libros de historietas, pueden mejorar las habilidades lingüísticas, que es una ventaja profesional y personal para el éxito en la vida. Los libros son una buena influencia, un medio para el apoyo psicológico, una comodidad en lo que es sin duda una experiencia difícil. Son una salida para llegar al mundo más allá de la prisión y mantenerse en contacto con lo que realmente importa. SureShot Books ha estado ayudando a las familias de los encarcelados por proveyendo libros, periódicos y revistas a precios razonables a los encarcelados desde 1990. Entendemos su situación y podemos ayudarle. Por favor, revise nuestra extensa biblioteca y servicios hoy. Los libros tienen el poder de cambiar vidas. ¡Gracias!